Ya, en el reality. Mauricio, por favor. Mauricio, por favor. ¡Qué maravilla que murió! Quedan dos. Sí, quieren hacer para acá yo. Giovanni, Orlando. Orlando y Giovanni. Yo les quiero quitar ya este botón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! Ahora sí. ¡Agarrelos! De las manos. De frente a las cámaras vamos a ponernos. Rubí González. ¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio! ¿Quién se va y quién se queda de los dos? ¿Horlando se queda o se va? ¿Giovanni se queda o se va? Atención, Rubí. No se vaya usted a confundir. ¡Yo, Claudio! Al que usted le levante la mano, seguirá en el reality. Al que no le levante la mano, quedará cepillado. ¡Ay, no! ¡Yo, Claudio! ¡Yo, Claudio! ¡Yo, Claudio! ¡Yo, Claudio! Que los participantes de Rubí González Nunca antes se había hecho en mitad y mitad una eliminatoria de este tamaño. Primero el botón hizo de subir a Rubí que Mauricio avanzara. Y ahora todo queda con Orlando y con Giovanni. ¡Giovanni! 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 Tiene usted una última oportunidad para dirigirse a los dos. Adelante. Pase lo que pase, quiero decirles que cuentan con mi amistad. Son los dos hombres muy increíbles, buenas personas con sus habilidades, con sus virtudes, con sus defectos. Los aprecio. Muchísimas gracias por rifársela y venir por mi amor. Siempre van a tener un lugar especial en mi corazón, pero... Hoy... Hoy... ¿Quién se va a la final? ¿Eres tú, Orlando? ¡Orlando! ¡Orlando! ¡Se va con Mauricio en esta eliminatoria! ¡Por el amor de Rubí! ¡Giovanni! ¡Está cepillado! Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Lleno de emociones Pero en este momento Giovanni ¡Está cepillado! ¡Giovanni! ¡Ha sido un extraordinario participante! ¡Giovanni! 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 ¡Te habías ganado el cariño de la gente! ¡El público ha conocido a un gran hombre! ¡Giovanni! ¡Ha conocido el verdadero sentimiento de Giovanni! ¡Hay tristeza en algunos! ¡Veo a gente triste aquí en el estudio! ¡Entre ellos tu madre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ha sido un camino difícil! ¡Muy duro! ¡No puedo más que agradecer la oportunidad! ¡El apoyo de todos! ¡El cariño! ¡Y pues! ¡Gracias, Rubi! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Hijo! ¡La vida sigue! ¡Vienen cosas buenas cada día! Todo mi respeto y todo mi cariño Yo vi cómo fue evolucionando Giovanni ya es un hombre más seguro Ya disfruta la vida Cambió su perspectiva Te quiero mucho Y quiero que sepas que cuentas con una amiga Para lo que necesites ¡Giovanni! 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 Te lo ganaste Te lo ganaste Y de corazón te digo Eras mi gallo Y seguirás siendo mi gallo siempre Así que Y si Rubi no te quiso Pues yo te quiero como tú ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¿Algo que quieras agregar por favor? Pues quiero agradecer a mis compañeros Que aunque hubo unas indiferencias Porque pues somos competencia Quiero... Estoy agradecido con ellos Porque me trataron como uno de ellos Y nacerme menos Y siempre lo voy a llevar en mi corazón A todos ustedes ¡Bravo! ¡Te queremos Giovanni! Muchas gracias Muchas gracias Muchas amistades Gracias Gracias por todo Muchas gracias Esta es La emoción